Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a que a que parte no entendiste, vamos a estar compartiendo con vos, por supuesto, esta hora con mucha información, con muchos temas interesantes, como siempre. Ya le damos la bienvenida al doctor Javier Veracuero, porque vamos a estar hablando justamente en esta semana de algo tan importante como es el tema del cáncer de mama, la prevención y sobre todo, qué podés hacer, ¿no? Después, cómo se puede trabajar también con pacientes que han atravesado por este proceso, por esta enfermedad, así que hay mucho para desarrollar, como te decía, en esta charla, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Mabel, buenas tardes. Bueno, hace dos días, el 19 de octubre, fue el Día Internacional del Cáncer de Mama, es el mes rosa a nivel mundial, eso es muy importante. Una cada ocho mujeres en la Argentina tiene cáncer de mama, al igual que en Estados Unidos, con la diferencia que ellos tienen 350, 400 millones de habitantes y nosotros mucho menos. Creo que el palparse la mama, las axilas y si hay algún nodulito que se puede hacer todos los días cuando la mujer se baña, se encrema o tomar la rutina de un día fijo en la semana y si hay alguna dureza, algún nódulo, ir a su ginecólogo o a su mastólogo o mastóloga para que la examine a la paciente y de esa manera hacer un diagnóstico precoz. No todos los cánceres de mama son iguales, lamentablemente hay unos de mejor o peor pronóstico. Acá estamos viendo lo que sería, cómo podemos reconstruir, muchas veces se amputa la mama por el mastólogo y la misma cirugía, el cirujano plástico saca toda la piel y uno de los dos músculos del abdomen, del ombligo para abajo y se lo lleva por un túnel de la parte superior del abdomen y con tejidos autólogos propios podemos reconstruir la mama. Obviamente que ese paciente no tiene que haber tenido ninguna lipoprevia en el abdomen, ninguna cirugía previa, de lo contrario esta cirugía está contraindicada y ahí de acuerdo al diseño con una ecografía y un doppler, un ecodopler, se detectan lo que son las arterias para ver el flujo de ese músculo. También se puede hacer con microcirugía, sacarlo, buscar la arteria a la vez en el nervio, dejarlo en la mesa quirúrgica y con microscopio anastomosarlo a las arterias mamarias o al dorsal ancho. Es una cirugía con microcirugía un poco más prolongada pero también es válido o lo que hace una mezcla. Se corta una arteria y se mantiene otra, se llama supercharge o supercargada. El músculo está por una arteria original y por otra que fue cortada y vuelta a unir con microcirugía. También se puede reconstruir con implantes mamarios o con un músculo de la espalda que es el dorsal ancho combinado con un implante. La cirugía con implantes ha crecido en los últimos años, yo te diría que el 80% se reconstruye con expansor prótesis, solamente prótesis. El expansor es una prótesis transitoria pero acá tenemos por ejemplo la fotografía de una paciente previa a la reconstrucción mamaria y posteriormente la colocación de implante en donde a veces quedan muy parecido antes. Es decir, hoy la reconstrucción mamaria si se hace en el mismo acto el resultado es mucho mejor. El tema es que hay que explicarle al paciente que es un cuerpo extraño que se puede infectar y a veces hay que sacarlo y volver a colocarlo al expansor. Si las pacientes son fumantes, ahí tenemos la paciente con prótesis ya, colocado en dos tiempos un expansor y luego se saca a los seis meses y se coloca la prótesis definitiva con buenos resultados estéticos y esta paciente queda prácticamente con nada de tejido mamario. Queda la piel, la ariola, el pezón que a veces se puede mantener o no dependiendo qué tipo de cáncer es y toda la mama es ocupada por una prótesis. Entonces, de esa manera su riesgo de cáncer ya es prácticamente ínfimo porque lo que le quedó de tejido mamario está pegado a la piel por dentro poco y nada. Y en estos casos, ¿se hace, digamos, el procedimiento completo, se hace en ambas mamas o sí? Sí, a ver, a veces la paciente viene con una mastectomía de un lado y se coloca esa y se simetriza a la otra o dependiendo del cáncer de mama se operan las dos. Pero acá hay que aclarar, el mastólogo es el que hace la mastectomía o la cuadrantectomía cuando es un cuarto de la mama que hay que sacar, se mantiene o no la ariola del pezón dependiendo qué tipo de cáncer es, si tiende a ser bilateral, se operan los dos lados y en la misma cirugía se pone una prótesis desinflada que se llama expansor que después de 15 o 20 días se va pinchando con una agujita y se le va colocando suero. Es como que se va haciendo un embarazo esa prótesis. Y después de seis meses se la cambia por una prótesis definitiva. Perfecto. Acá tenemos, por ejemplo, esa paciente se hizo una reconstrucción con el abdomen y del otro lado una reducción y levantamiento. O sea, depende el tipo de pacientes, cuando son más gorditas es mejor los tejidos propios o autólogos. Cuando son más flacas, que es la mayoría de las mujeres hoy, entonces con expansor y prótesis o porque ya tienen una lipoprevia o el abdomen no nos da y la espalda, en lo que se llama el dorsal ancho, latísimos dorsis, el músculo es solamente para cubrir la prótesis. Claro. Bueno, ahí vemos todas las posibilidades que hay. Ahí vemos. Esa paciente, por ejemplo, que tiene amputada la mama, del lado derecho de ella, a la izquierda de la imagen, y la otra mama caída, se le hace una reconstrucción de la mama amputada y del otro lado una reducción y levantamiento para hacer lo que se llama la simetrización. Queda en lo más parecida una mama con la otra. El hecho de reducir la mama sana, ya al tener menos tejido mamario, tenemos menos posibilidades que desarrolle el cáncer. Pero hay cáncer de mama que tiene que ser unilaterales y hay otros que tienen que ser bilaterales. Claro. Y ahí tenemos los resultados. Son muy buenos, siempre mejores cuando la reconstrucción es en el mismo acto operatorio. Solamente el 20% de las pacientes se reconstruyen a nivel mundial en el momento de la mastectomía. Probablemente, ahora todas las obras sociales cubren esta cirugía, cubren los implantes. Entonces, eso está aumentando y es probable que con los años tengamos más pacientes que accedan a este tipo de tratamiento inmediato y no diferido. Ajá. Bueno, la verdad que yo desconocía que se podía hacer prácticamente siempre. Depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, viene el mastólogo y te dice, mira, yo prefiero sacar todo, esperar la anatomía patológica, la biopsia y recién la reconstrucción. Bueno, para eso se trabaja en equipo. Depende del tipo de cáncer y depende del estadio que está avanzado también. Muchas veces la axila está comprometida. Significa que las células tumorales han viajado por el torrente sanguíneo, por la sangre a otros lugares y pueden dar metástasis. Hay que hacerles radioterapia y todo. Acá tenemos una imagen en donde se puede colocar atrás del músculo, como es la imagen de la izquierda, o adelante del músculo, pero hay que usar una malla autóloga. El problema es que esa malla cuesta 5.000 dólares por cada lado. O sea, son 10.000 dólares, valor oficial de 104.000 dólares. Es mucha plata para nuestra realidad. Estamos hablando de casi 2 millones de pesos. Exacto. Depende de cómo lo consigue uno al dólar. Y se coloca delante del músculo pectoral con una malla autóloga, una malla externa, perdón, que no es propia, es producida por células muertas, una red, digamos, con grasa. Eso hacen los americanos. Nosotros lo que hacemos es colocarla detrás del músculo y si hace falta ponerle grasa al mismo paciente, porque realmente preferible esa plata hoy un par de prótesis pueden rondar los 1.000 dólares o un poco más, dependiendo qué tipo de prótesis, y con ese dinero ponerle la prótesis y no una malla autóloga, una malla, digamos, artificial, que para nuestra realidad hoy resultó muy cara, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo. Son muchos los casos que tenemos para presentar hoy, pero el tema también es concientizar, ¿no? Exacto. Esto está publicado hace dos meses en la revista americana que es nuestra Biblia, el plástico, en donde dice que las mujeres que tienen prótesis mamarias tienen menor incidencia de cáncer de mama porque probablemente a nivel celular la presencia de la prótesis hace una reacción a cuerpo extraño, estimulan a células T, que son los linfocitos, que viajarían por el torrente sanguíneo y que serían capaces de fagocitar o de bloquear células precancerígenas. Esto es algo muy nuevo. Ahí está el artículo publicado. La verdad que yo creo que va a demandar mayor investigación, pero si está publicado en esta revista es porque tiene un respaldo científico. Y sí, algo de esto tiene que ser cierto, porque nosotros los cirujanos plásticos ponemos prótesis, pero no vemos tanto cáncer de mama para reconstruir. Entonces, porque esas pacientes, yo he tenido muy pocas pacientes que se han puesto prótesis y que con los años han desarrollado un cáncer de mama, te diría que con una o dos manos me alcanza para contarlas. Entonces, algo de esto puede haber. Y después, algo diferente es que vienen mujeres que quieren ser hombres, lo que se llama la masculinización. A nivel genital, yo no tengo capacitación para reconstruir una vagina, un pene, pero sí, por ejemplo, se puede resecar o amputar la mama con una cicatriz. Hay que explicarle al paciente, mostrarle fotos y se reconstruye lo que es el pezón y la areola y el paciente queda plano. Es decir, de mujer pasa a ser hombre a nivel toráxico. A nivel facial, yo tampoco. Hay muy buenos médicos en México, en Buenos Aires, el doctor Di Maggio, que hace realmente transformaciones, pero ya son cirugías que se trabajan sobre la estructura ósea. Entonces, hay que saber, decir cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde llegamos, no. Pero esto que es la masculinización, si hacemos, es algo que en los últimos dos años viene de a poco aumentando y es, digamos, un nuevo segmento de pacientes. Yo siempre le pido una evaluación que tengan de su psicólogo, que estén bien decididos, porque una vez que amputamos la mama, no hay vuelta para atrás, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Para tenerlo presente, bueno, esto de la autopercepción también, ¿no? Este, cómo se ha avanzado y obviamente encuentra su correlato en lo que es la cirugía plástica. Doctor, ¿qué pasa con el tema de prevención? Porque en algún momento habríamos escuchado hace años que Angelina Llori, por ejemplo, que tenía antecedentes familiares, ¿no? Justamente de cáncer de mama, había decidido, de alguna forma, lograr que se vaciar, digamos, su propio tejido y directamente usar prótesis. Eso en algún momento se ha visto acá. Me imagino que no es tan común, obviamente, como algo que se demande habitualmente, pero puede pasar, ¿no? Nosotros lo llamamos el efecto Angelina Llori. Por suerte fue más un boom, te diría, de la prensa y muy pocas pacientes. El problema es que si te vaciamos, se hace la mastectomía y te ponemos una prótesis o un expansor y después una prótesis, tu organismo puede rechazar el implante en un 20 a un 40%, lamentablemente cuando es por una cirugía reconstructiva y de un 2 a un 8% cuando es una cirugía estética, porque es un cuerpo extraño. Haciendo una mamografía todos los años, en una paciente arriba de 40 años, a partir de los 40 años, la prevención y la detección es muy importante. No sería necesario hacer esta mastectomía o nipple sparring o preservación de piel y complejo ariola pezón para vaciar la glándula mamar y poner un cuerpo extraño como el implante. Salvo que sea un paciente que, aparte de la carga genética, tenga otros antecedentes, tenga un mapa genético, tenga los genes y ahí se evaluaría en forma conjunta con el médico de cabecera, el mastólogo, el cirujano plástico. Pero no es algo que se haga de rutina y que se indique de rutina, porque lamentablemente si perdemos la prótesis, después esa paciente queda sin nada. Claro, totalmente. Bueno, ahí está. Nos sacamos la duda, por supuesto, también acerca de esto. Importante entonces siempre consultar, hacer los chequeos necesarios. ¿Qué pasa con las personas que tienen prótesis mamarias? ¿Deben cambiarlas cada determinado tiempo? ¿Cómo el autoexamen varía? ¿Se modifiquen algo? Primero, toda mujer arriba de 40 años, mamografía, ecografía, todos los años, tenga o no tenga prótesis. Paciente que tiene prótesis, generalmente duran de 10 a 20 años. Depende de las marcas, depende de la generación. Pero en promedio de 10 a 20 años y la misma prótesis a veces se va endureciendo, va haciendo un rechazo que nosotros le decimos al paciente rechazo que se llama contractura capsular fibrótica. Y la paciente le empieza a doler, se le deforma la mama, tiene una simetría, en fin. Entonces, lo importante es el autoexamen y mamografía, ecografía, con o sin prótesis a partir de los 40 años. Si tiene prótesis, tiene menos de 40 años, todos los años ecografía. Y una recomendación nueva, que cada 2 o 3 años hacer una resonancia magnética nuclear para las prótesis, para diagnóstico de ruptura. La prótesis no es como el neumático del auto, que si se pincha, se desinfla, ¿entendido? Pero la ruptura puede ser intra o extracapsular. Y si es intracapsular, no hay problema. Si es extracapsular y es una prótesis vieja, podría migrar la silicona generalmente hacia el toras o a la axila. Entonces, es importante, eso es un nuevo concepto, que cada 2 o 3 años hacer una resonancia. Muchas veces yo recibo una ecografía que informa ruptura de implante y después en la resonancia no se ve. La resonancia tiene un 80 o un 90% de fidelidad. Tiene un pequeño espacio mínimo que por ahí me puede decir que la prótesis esté entera y está rota. Pero esto es nuevo, cada 2 o 3 años una resonancia para aquellos pacientes que están operadas de prótesis. Bueno, ahí está entonces toda la información. Si requieren consultar, si necesitan saber algo más, si quieren o necesitan algún tipo de tratamiento o de asesoramiento, obviamente pueden hacer la consulta. Están los datos en pantalla para que se dirijan directamente a la clínica del doctor. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Gracias por acompañarnos. Que esté muy bien, que tenga una excelente tarde. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos. Dijiste que mis labios son... ¡Gracias!